Una avioneta con dos pilotos y seis pasajeros se estrelló este lunes 21 de noviembre en el barrio Rosales de Medellín, cerca del aeropuerto Laya Herrera en Colombia. La aeronave cubría la ruta Medellín-Pizarro en el departamento de Chocó y cayó sobre una vivienda del sector residencial. La vivienda donde cayó la aeronave estaba desocupada en el momento del accidente, en el que lamentablemente todos los ocupantes del avión fallecieron. Siete viviendas y seis edificios de tres pisos presentaron daños estructurales debido al impacto, además del riesgo de colapso de otra estructura aledaña, por lo que la zona fue evacuada.